¿Sabes qué? ¡Hay una prueba reveladora! ¡Lunes! ¡Ahora sí! ¡Maribel, Nicolás, Nicolás, Armando, Basile! Todos sospechosos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me pongo serio porque estamos hablando de un menor, de una historia, de dos países, de muchos atorrantes, de un atorrante, de un atorrante, no lo sé! ¡Prueba reveladora, reveladora, en tres! ¡Prueba reveladora, en dos! ¡Dos! ¡Prueba reveladora, en uno! ¿Quieren saber la verdad? ¿Quieren saber qué está pasando? ¿Por qué están tan incómodos? ¡Prueba reveladora! ¿Y? ¡Shh! ¡Se ha fijado, Armando! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Che, ese chico yo lo veo muy parecido a mí! ¿Vos estás seguro que no es mío? ¿Se pide? ¿Perdón? ¡Esta chosa se cignada! ¡Esta chosa se cignada! ¡Para, para! No es que no me han estado... ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Dimitri, ese hijo de él! ¡Eso me vas a pagar, eh! ¡Ese hijo de él! ¿Vos estuviste con ella? Yo tengo mis dudas ahora. ¿Tenés tus dudas? ¿Dónde caqué? ¿Qué hay de decir? ¡Para, para, para! ¡Es igual a vos! ¡Para, para! Mejor responde pedir un ADN porque tengo mis dudas ahora. ¡Vos vas a torrarse y vas de aquí, directo, eh! ¡Ay, yo lo veo! ¡Qué estúpido! A ver, Ivo, parece que no es el padre. No, no, bueno, acaba de reconocer... A ver, silencio. Armando acaba de reconocer... ¿Qué cree que es el padre de Dimitri? Es decir que tiene una relación con Maribel. ¿Tuvo? ¿O tiene? ¿O mantiene? ¿O mantendrá? ¿Tiene, tuvo, tenía y sigue teniendo una relación? Yo no tengo ninguna relación con Maribel. Con Maribel somos simplemente amigos. Pero si vos acabás de decir... Somos amigos. Vos acabás de decir, le preguntaste, ¿estás segura de que no es mío? ¿Cómo le vas a preguntar eso si decís que no tenés una relación con Maribel? Porque es una fantasía, él está muy enamorado. Y bueno, pero si no viste, entonces tenés... Silvia, si tenés un hijo con ella... Silvia, un segundo. Si tenés un hijo con ella, quiere decir que tenés una relación con ella. Silvia. Sí, absolutamente real. En ese video vimos algo que no podés negar porque ya no solo sos mentirosos... Es igual a mí. ...sino que estás enfermo, hermano. Dijiste, ¿no seré yo el padre? O sea que hace un año y nueve meses vos tuviste sexo con la señora. Porque es así como se hacen los bebés. Mamushka. A ver, Carp. ¿Vos sabías? Por orden de Nicolás no puedo opinar de la prueba de lo que pasó. Así que imposible. Por orden de Nicolás no puedo opinar. No me importa. Por orden de Nicolás sí tiene que opinar. Por Nicolás sí. Me parece que está bien, que hay que hacerse un ADN y se tiene que saber la verdad como corresponde. Ay, Maribel. ¿Hay alguna probabilidad de que él sea el padre de tu hijo o no? No, ninguna posibilidad. Hay muchas probabilidades. Paren, paren, paren. Si no, no salió el hijo de Dios. Pero entonces él quiere decir... Pará, pará. Él quiere decir que vos lo engañaste a Nicolás. Porque si estuvieron juntos... O sea, hubo un engaño, ¿sí? Hubo un engaño. ¿Eso sí lo podés confirmar? No, tampoco hubo un engaño. ¿Hm, qué raro todo? ¿Qué raro todo? ¿Qué raro todo?